Muy bienvenidos Amigas y amigos, espero que estén todos muy bien Soy Amnys, estoy en Puerto Iguazú, vamos a ver Psicografías sobre el Hombre de Gris De Benjamín Solari Parravicini, suscríbete a nuestro canal Un canal sin publicidades En Argentina, como en otras naciones Hay una tradición de videntes que describieron el porvenir de su país El más conocido de todos es Benjamín Solari Parravicini El cual vaticinó en 1941 que la Argentina tendrá su revolución francesa La Argentina tendrá su revolución francesa En triunfo Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del Hombre Gris Desde entonces, el Hombre Gris se ha convertido en una obsesión de carácter patriótico En muchos argentinos Y se han barajado muchas teorías sobre su identidad Pero hay una profecía menos difundida sobre este país Lanzada ya en 1935 por un sacerdote católico En la que es más específico Sobre las circunstancias en las que esta figura mesiánica habría de llegar Se trata de San Luis Orione O simplemente, Don Orione Sacerdote italiano que realizó labor misionera en Argentina Entre 1934 y 1937 Periodo en el cual tuvo varias visiones proféticas sobre su entorno Y sobre el destino de la iglesia, como el de Argentina Mencionó, por ejemplo, que Roma será bombardeada Y el Papa caminará sobre sus escombros Dijo, como Solari Parravicini Que Argentina sería el centro de Cristo en Sudamérica Y que una gran época está por llegar También anticipó hechos como revueltas en el centro del país Quema de iglesias Que iba a haber un presidente judío Y que la gente vería lo que sucedería desde sus hogares Pero su profecía más saltante es esta Un gran civil católico gobernará el país brillantemente Y habrá paz y prosperidad por muchos años en el siglo venidero El hombre que salvará y gobernará la Argentina No sabrá que es el elegido Será un hombre por demás inteligente Y totalmente apolítico Pero en un momento caótico del país Se le presentará un ángel de Dios Diciéndole que tiene que hacerse cargo del país Porque fue elegido por Dios para hacerlo Pero él no querrá y no aceptará Es así que por su negativa Un ángel causará la muerte de 400.000 personas Quienes caerán desplomadas Sin vida en las calles Por lo que dice Don Orione Argentina atravesará un estallido social sin precedentes Siendo que el elegido recibirá el llamado de Dios Pero que en un inicio rechazará aceptar esa misión Por lo que se menciona Se trata sin dudas de un católico y un hombre preparado Pero es tajante al afirmar que es apolítico Tibio como dirían algunos Con esto se descarta de plano cualquier afiliación partidaria Sea peronista, socialista, radical, etc. También se dice que será un civil Luego habrá un levantamiento armado civil El pueblo lleno de ira saldrá a las calles Buscando y matando a todo político Funcionario, policía, militar, sacerdote Y cualquier otra persona Que habiendo tenido poder para mejorar la Argentina No lo hizo Y que allí mismo, donde los encuentren, los matarán Habrá tantos crucificados Como desde Rosario hasta Buenos Aires En orden de tres Un político o funcionario Un policía o militar Y un sacerdote O sea, uno, uno y uno Uno, uno y uno Y así sucesivamente Argentina ha atravesado momentos muy álgidos Con crisis económicas Golpes de Estado Revueltas Protestas masivas Entre otros Pero este estallido social superaría cualquier cosa antes vista Afectando incluso a los políticos Ya que pudieron haber tomado medidas adecuadas Antes que populistas u opresoras Pero que jamás pensaron en el pueblo Y la paciencia terminaría por colmarse Como diría Solari Parravicini Esto será como la revolución francesa Al mismo tiempo Un presidente será colgado en la Plaza de Mayo Por ese entonces Varios hombres dirán ser los elegidos Y querrán entrar a la Casa Rosada Por la entrada de Balcarce al 50 Pero Dios Pondrá allí un ángel Quien estará cuidando esa entrada Y no permitirá el ingreso de otro Que no sea el verdadero elegido Fulminando en el acto a todo impostor Antes de cruzar la puerta Este escenario Es peor aún que el de la crisis del 2001 Cuando renunció Fernando de la Rúa Y se sucedieron varios En el sillón presidencial Ya que Don Oriones señala Que un presidente Incluso Sería ejecutado En plena Plaza de Mayo Además Los que intenten hacerse del poder Ilegítimamente También morirían Finalmente El elegido aceptará Todos lo verán Y sabrán que es él Entrará por la puerta De Balcarce al 50 Y gobernará la Argentina Desde el Congreso De la mano de los niños Sin salir del país Por 50 años Hasta su muerte Para paz Y prosperidad De esto se puede deducir Que Argentina será próspera Como nunca antes Y que el elegido Convocaría el mutuo consenso En un país Anteriormente dividido Por una grieta social Y ideológica Quizás el elegido Sea un hombre Consecuente Con sus principios Como católico De allí la mención A los niños Y a la paz Pero hay un dato más Que nos suelta Don Orione Dijo que nadie Sabrá quién es el elegido Ni sus padres Ni siquiera la iglesia católica Ya que Según Don Orione Si la iglesia lo supiera Lo mataría Antes de nacer Sobre esto Es curioso Que tanto Don Orione Que fue salesiano Como Don Juan Bosco Fundador de esta orden Tuviesen visiones proféticas Acerca de la crisis Y caída de la iglesia En una crisis enorme global Así como de un mundo de paz Que llegaría después De todo esto Y que En el caso de Don Orione Fuese tan enfático En el destino brillante De Argentina Aunque primero Habrá una prueba Tan terrible Que aún está por venir ¡Much!